Tenemos comunicación con el presidente del bloque de diputados nacionales por el Frente para la Victoria, el santafesino Agustín Rossi. Rossi, gracias por atendernos. Santiago Jiménez, Natalia Brita y Julio Ruthman, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En realidad lo que queríamos es una reflexión suya respecto del tema del narcotráfico, de la situación de seguridad o inseguridad, como quiera llamarlo, en su provincia, que parece ser, y no queremos caer en eso, que fuera un problema de Santa Fe, como si fuera otra patria, ¿no? La verdad que la situación en Santa Fe y específicamente en Rosario es una situación muy complicada, digamos, ¿no? Se ha producido en los últimos dos años y medio, fundamentalmente. El último año y lo que lleva este año un crecimiento del delito narco, por sobre todas las cosas en la ciudad de Rosario, muy alto, muy importante, que ha generado una situación de inseguridad en el conjunto de la población, ¿no? Los homicidios han crecido de manera por encima de la media nacional. El año pasado en la ciudad de Rosario hubo 182 homicidios. Para compararlo, por ejemplo, en Córdoba hubo 75 y 140% más de homicidios en Rosario que en Córdoba. Y nosotros tenemos la convicción, digamos, ¿no?, que este crecimiento del delito narco en la ciudad de Rosario tiene que ver, fundamentalmente, con los niveles de complicidad o de connivencia que existen entre la fuerza policial y las organizaciones narcos, digamos, ¿no? Y el fenómeno que se ha desarrollado, mi presunción es que a partir de la segunda mitad del mandato del doctor Biner y este año de gobierno del doctor Bonfatti, que fue el momento en donde fundamentalmente se desarrolló y tenemos una situación verdaderamente complicada en Rosario, digamos, ¿no? Lo que va el año hay más de 30 homicidios, lo cual constituye también una cifra muy alta, ¿no? Bueno, respecto de esto, de la ligazón de todas esas estadísticas, de esos, bueno, asesinatos y delitos que se cometen, ¿cuál es la ligazón específica que se hace con la policía, con la estructura policial de Santa Fe? Bueno, nosotros tenemos un... el ex jefe de policía de la provincia y durante cuatro años el jefe de la Comisión Droga Peligrosa de la provincia de Santa Fe, durante la gestión del doctor Biner es el comisario que fue desplazado de la jefatura de la policía, el señor Toñoli por la investigación que está llevando adelante la justicia federal de las denuncias que tiene y de estar acusado, de estar sospechado de tener niveles de connivencia con el delito de narco en la provincia de Santa Fe, ¿no? Hay comisarios que ya han sido procesados o por la justicia provincial o por la justicia federal y hay una situación de... de... de claro nivel de... que el crecimiento, digamos, ¿no? del delito en la provincia tiene que ver fundamentalmente con esos niveles de complicidad de la fuerza policial, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a observarlo esto en el... en la segunda mitad del mandato del doctor Biner, como le decía, y... lo que veíamos era un crecimiento de los homicidios en Rosario cuando hicimos esta advertencia, el gobierno provincial nos indicó, nos contestó que no, no había que preocuparse demasiado porque en realidad la cantidad de homicidios que se cometían en ocasión de robo era un porcentaje menor del total y que eso era lo verdaderamente causante de la inseguridad, ¿no? El resto es lo que genéricamente se denomina ajuste de cuenta y nos presentaba una versión ahí del ajuste de cuenta que era como si fuese una pérdida entre vecinos por cuestiones menores. Nosotros decíamos que el ajuste de cuenta no era eso, que el ajuste de cuenta era la pelea entre narcos que se disputaban territorio y negocios delictivos y, bueno, y esto fue lo que verdaderamente sucedió, digamos, ¿no? Y verdaderamente sucede en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué el gobierno del doctor Biner asumió esta posición? De subestimar el crecimiento de los homicidios, yo creo que inducido por la fuerza policial que conducía Toñoli porque esa lectura era la lectura más favorable para que el delito de narco crezca en la provincia de Santa Fe. Rosy, detrás de los números de muertos, de asesinados, hay argentinos de carne y hueso que tienen familias y me preguntaba el otro día una compañera qué hizo y qué puede hacer el gobierno nacional para ayudar a que esta situación por lo menos se morigere. Mire, el gobierno nacional actúa como corresponde, digamos, tenemos presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, muchísimas de las causas que se llevan contra los delitos de narcotráfico, delitos de trata de personas, son causas federales, por lo tanto, la fuerza de seguridad que actúa como auxiliar de la justicia son las fuerzas federales, la policía de la provincia de Santa Fe, los distintos gobiernos municipales tienen convenios con la fuerza de gendarmería, la gendarmería es la que custodia las fuerzas nacionales, la prefectura es la que custodia los puertos de la provincia de Santa Fe, o sea que la presencia de las fuerzas federales es una presencia intensa. El problema que tenemos en Santa Fe es un problema endógeno de la provincia, no desde afuera de la provincia, digamos, el problema es por qué se han desarrollado estas organizaciones narco en la provincia de Santa Fe, en un nivel superior a lo que sucede en la media del país, digamos, entonces creo que allí es donde hay que poner la mirada y empezar a resolver las cosas desde la provincia, con políticas del gobierno provincial activas, que hasta ahora nosotros no vemos que las decisiones que se han tomado hayan tenido éxito, de hecho no han tenido éxito en términos de que la situación de inseguridad en la provincia de Santa Fe ha empeorado mes a mes y día tras día, digamos. Sí, la última, antes que nos vamos. Sí, Rosy, retomando la primera de las preguntas de Julio Rudman, ¿por qué el resto de las provincias tienen que estar atentas a lo que pasa en Santa Fe? ¿Cómo les puede afectar lo que se está viviendo en Santa Fe? Bueno, yo creo que hay que tener una mirada muy precisa sobre lo que sucede con las fuerzas de seguridad de cada una de las provincias, digamos, ¿no? Y en eso hay que tener tres o cuatro principios básicos que yo creo que tienen que estar fuertemente presentes a la hora de conducir la fuerza de seguridad, ¿no? La primera cuestión es que las fuerzas de seguridad tienen que ser conducidas fuertemente por el poder político, por el poder institucional. Hay que alejarse del autogobierno, de las fuerzas de seguridad, alejarse de una teoría que circula mucho, que es la teoría del doble pacto, ¿no? La política o el gobierno pacta con la policía y la policía pacta con el delito para de esta manera establecer, entre comillas, niveles aceptables de criminalidad o niveles aceptables de inseguridad. Yo creo que esa teoría ha fracasado, no ha resuelto absolutamente nada y creo que por el contrario lo que tenemos que tener es gobiernos provinciales que conduzcan a la fuerza policial y una fuerza policial que combata el delito, ¿no? Un gobierno que pacte con la policía, sino un gobierno que conduzca a la policía y una policía no que pacte con el delito, sino que combata el delito, digamos, ¿no? Este me parece que es el principio básico de mi análisis y mi diagnóstico en la provincia de Santa Fe es que además hay que avanzar hacia fenómenos de descentralización operativa de la fuerza y también apostar fuertemente a lo que significa la participación comunitaria en materia de seguridad porque el poder político tiene que tener una fuente de información adicional de lo que sucede con el mundo del delito, de lo que se tiene a partir de la fuerza de seguridad. Sin duda que esto hay que establecer los canales... Gracias. 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 Gracias.